¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque han cancelado a Kenya Oz en las redes sociales debido a un escándalo relacionado con su último tema en la canción que acaba de publicar hace un día, hace 24 horas, Me dolió. Kenya Oz en esta canción participa con otros artistas, ya les conocemos, Alan Yates, etc. Pero hay alguien que siente que se han aprovechado de su trabajo y que ni siquiera le han mencionado en los créditos. Esa persona es Andri, que deja muy claro con este post en Twitter que no le han mencionado y, según él, tendrían que haberle puesto en los créditos. Rápidamente, al ver esta reclamación, han empezado a surgir un montón de comentarios en contra de Kenya Oz, diciendo, mira cómo se aprovecha, miren cómo ella también tiene mucha cara, etc. Luego ella critica a Kimberley, a Juan de Dios, y miren lo que ella hace. Bueno, han empezado a aparecer un montón de comentarios negativos en torno a Kenya Oz. ¿Y quién ha salido a defenderla? Zorrito, youtubero. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues ha contestado a este comentario de Andri Kids y él lo que le dice es que si Kenya no le ha puesto en los comentarios, en los créditos, pues que él ya sabe por qué es, que es por algo que tendrían que haber resuelto en privado y que sinceramente no siente que le venga nada bien esta polémica ni este escándalo que Zorrito piensa que este chico es un artista pequeño, que tiene pocos seguidores aún y que esta polémica no le beneficia porque si ya tenía pocos seguidores, pues que se van a ir todos cuando vean esto. Yo sinceramente no entiendo por qué la gente se va a ir porque él reclame algo que considera justo. Si él considera que le tienen que poner en los créditos y lo dice públicamente porque se ha sentido dolido, ¿por qué se va a ir la gente de seguirle? Yo esta teoría de Zorrito tampoco la entiendo, es que a veces le llamamos a la gente a unos niveles de dios y de diosa que me parecen absurdos. Hay que tener en cuenta que al final eso puede haber alguien que se haya sentido mal, que lo critique públicamente y que ni os tendrá que dar explicaciones de por qué no lo ha incluido los créditos si él ha formado parte de la composición de la canción. Otra cosa es que este chico se lo haya inventado y no haya formado parte de la composición de la canción. Pero, de verdad, que no entiendo por qué se tiene que quedar callado o por qué tiene que tener miedo a perder a sus seguidores por posicionarse en contra de Kenya Oz en una situación que él considera injusta para su persona. Bueno, chicos y chicas, de hecho esto tengo que comunicaros algo y es que, atención, porque ya tenemos reacción de Kima a la llegada de su hermanito y no veáis qué mona ha sido y qué detallazo ha tenido. Eso os lo cuento en un vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y se podría haber filtrado la primera imagen de Juanito, el hijo de Kimberly, Juan de Dios. Esa imagen y todo el salseo os lo cuento en otro vídeo que también os dejo aquí fijado. Dadle al like si os gusta este vídeo y suscribíos para más salseo. ¡Gracias!